La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Una ciudad llamada confusión. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El tema del gran conflicto entre el bien y el mal lo presenta también Apocalipsis de una manera simbólica. Apocalipsis presenta a dos mujeres diferentes. Una, porque también se le da una ciudad, por ejemplo, hablando de ciudad, una llamada Jerusalén, representada también por una mujer pura y casta, vestida del sol, según Apocalipsis 12. Otra mujer llamada Babilonia, representada también por una mujer ramera, y que ha hecho beber sus falsas doctrinas a todas las naciones, según Apocalipsis 17. De la ciudad de Jerusalén, o sea, de la mujer pura, casta, en fin, fiel, ella simboliza a la novia de Jesús, o a la verdadera iglesia. En Jeremías 6.2 dice, como mujer hermosa y delicada, compararé a la hija de Sion. En contraste, la Babilonia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio. Santiago capítulo 4, versículo 4, escuchemos lo que dice, O almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Ezequiel 16.32 agrega, Eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido. En resumen, a la falsa adoración, falsas doctrinas, falsos dioses, etc., se le llama en Apocalipsis 17 la condenación de la gran ramera. Recordemos que Babilonia viene de Babel, donde Dios confundió las lenguas. Y en Apocalipsis se toma este nombre de la ciudad de Babilonia para mostrar toda falsedad, idolatría y confusión religiosa. ¿Cuál es el llamado de Dios para toda la raza humana? Bueno, el llamado es a servir al Dios verdadero. Es salir de Babilonia y unirnos al pueblo del Señor. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Una lección para hoy. En Daniel 3 se habla de los tres hebreos a quienes se les había ordenado que adoraran a la estatua de oro que el rey Nauconosor levantó. Eso está en Daniel 3, versículo 5. Y eso ocurrió en la antigüedad. Ahora se erige como un símbolo, un modelo de lo que sucederá cuando la Babilonia espiritual en los últimos días también imponga la adoración de una imagen falsa. Eso lo podemos corroborar en Apocalipsis 13, 15, Apocalipsis 14, 9, Apocalipsis 16, 2, Apocalipsis 19, 20, y Apocalipsis 20, 4. Hoy, tú y yo, a la luz de la Biblia, ya sabemos cuál es la diferencia entre la verdad y el error. Por supuesto, que tú y yo sigamos la verdad. Dios te bendiga. Soy Ebro Olero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.